Música Sufro el pensar que el destino logro separar Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las duras de desinfinida Me doro en mi canto y no andré volver Hoy que en mi vida tan solo quedo tu recuerdo Siento en mis labios tus besos, tu chevapú Tu cabellera, sedos, acarición y senos Y me estrechan tus brazos amantes Al arroyo suave de tu cunú Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra Llorando mis noches sin ti Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando Y al llegar la aurora me encuentra llorando Mis noches sin ti Mi corazón en tinieblas te busca con ansias O sea, así, en clases, que practicábamos, sí, compañeros somos. En la escuela de música. En la escuela de música, sí, y en los talleres de guitarra. Ah, qué valioso. De Yaguarón. De Yaguarón. Y vos lo que te pusiste a hacer era como una campaña para tener tu requinto. Sí. Y lo lograste. Sí, lo logramos, llegamos al objetivo. Gracias a toda la gente que me apoyó, porque si nombro a cada persona, no voy a poder. ¿Y cómo nace tu amor hacia el requinto, hacia este instrumento? Esa pregunta es como, no sabría cómo responderles. Pero el amor hacia la música es cuando, para mí es un arte sublime. Sí, sí. ¿En tu casa hay músicos? No, yo soy la única. ¿Y desde los cuántos años empezaste a tocar? Desde los 11. ¿Desde los 11 años? Y fue mucho sacrificio, porque entendí y leí que, bueno, ustedes no podían comprar el instrumento. Tenés muchos hermanitos, ¿verdad? Yo tengo cuatro. Cuatro hermanos. Yo soy la única nena. Ahí está. Y, bueno, tu mamá apoya como puede todo, pero faltaba la platita para comprar el requinto, que era tu sueño. Sí. Y ahora, ¿qué más necesitas? Porque hay que seguir juntando plata. Pongan el número de ella ahí, por favor, o de la mamá. Ahora nos falta para el micrófono inalámbrico. Con eso es lo que estamos batallando. Bien. ¿Esto le serviría para qué, Mía? ¿Para hacer grabaciones o para las personas que se sienten vivo? El micrófono inalámbrico es para poder movernos entre el público y eso, porque nosotros tenemos solamente el plus. Que es un cable. Que es un cable nomás. O sea, tiene hasta cierto punto nomás. Entonces vos estás armando todo esto como para tener un show y ya poder ofrecerle eso a la gente completito. Sí. O sea, lo que querés es el, digamos, el micrófono inalámbrico para conectar a la guitarra. A la guitarra. No el micrófono para cantar. Serían los dos. Ah, los dos. Porque yo canto y ejecuto. Claro. Y entonces tengo que tener uno. Serían dos equipos. Uno para la guitarra y otro micrófono para cantar. Y la gente ya te conoce en Yaguarón, te contratan, te piden que hagas show. Sí. Mucha gente ya me conoce, por suerte. Gracias a ellos también. Claro, porque, bueno, pasan la voz, ¿verdad? Y así ofrecen tu show. Sí. Y además, sí. No, no, no. No, le quería consultar más, pero también estudias danza, ¿verdad? Danza, en la Academia de Danza. ¿Y dónde suelen ser tus shows? ¿Dónde actúas? ¿Dónde tocas? En verdad son varios lugares. Cumpleaños. Cumpleaños. Fiestas privadas, cumpleaños, festivales también, ¿verdad? Sí, porque eso es tu sueño, ¿verdad? No bajarte más de los escenarios, me imagino. Y al mismo tiempo estás en el colegio, ¿verdad? En el colegio. ¿Qué grado estás? Séptimo. Séptimo grado, y bueno, ¿y qué tal también con los estudios? ¿Te va bien? Sí, estoy súper bien, por suerte. Decime, y en la escuela todo el mundo, que toque mía en el evento, que toque mía, es así, ¿verdad? Sí. Día del profesor, de la madre, 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 del camino, todo. Así. Y a los eventos, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Con mamá? Con mi mamá. Mi papá se queda a cuidarle a mi hermanito Danielito, que está, o sea, tiene una discapacidad. Sí, tiene cinco años, y se queda con mi papá. Y ese, veo que te gusta mucho el folclore mía. Sí. ¿Quién te inculcó eso? ¿Cómo nace? Yo le tenía como ejemplo a Yelena Alfonso. Ah, qué bueno. Yelena Alfonso. Y después supe que la polca era mi palo, y entonces era mi palo. Le metiste eso, ¿verdad? Y ese no vaya. En tu casa se escucha mucha polca, o vos fuiste investigando solita. O sea, yo nomás. Ah. Ella se siente cómoda. Porque nombraste a Yelena, justamente, ella subía muchos covers, cantando polca, folclore, entonces me imagino que sola fuiste investigando. E investigando, e explorando un poquito tu... Así mismo. ¿Y otros géneros te gustan? ¿Otros estilos? La cumbia. La cumbia. La cumbia está moda. Pero ahora hiciste Mercedita. Ese es un chamamé. Te queda perfecto también. Chamamé y Guaraña. ¿Y de cumbia tenés algún referente, ya sea de acá o de afuera? ¿Es parte de tu respiratorio también? Sí. Sí. Algunos. ¿Quién, por ejemplo? Está Selena. Selena, infaltable. Ah, buenísimo. Después está... Se me fue el nombre. Es el de... ¿Pero ejecutás también Selena como la flor? ¿Vos también la hacés con la guitarra o eso va con pista? No, todavía no estamos viendo. ¿Cómo, cuando descubriste que sos buena cantando? Porque una cosa es que te guste. Sí. Otra cosa es que vos tenés muy buena voz. Muchas gracias. ¿Cómo descubriste eso? O sea, cantando nomás, ¿cómo fue? A través de la gente, a través de los profesores que me ayudaron. Y si vos tenés que elegir o cantar, yo sé que no lo vas a hacer y le puedes hacer las dos cosas, pero solo requinto, como hace nuestro... ¿Cómo se llama? Cancio. Cancio o cantar. ¿Qué elegir? Sería más el requinto. El requinto. El requinto. Esa es tu pasión, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo ensayás por día? Yo no tengo tiempo. O sea, en cualquier momento agarro mi requinto y ejecuto. Bueno. Así ya saben todo, estudiando las lecciones. Quiero que aproveches esa cámara y le pidas a la gente, ahí está el número de teléfono, solamente es de tu madre, que te ayuden a continuar con tus sueños, a lograr esos micrófonos que tanto estás necesitando para armar ya tu equipito, ¿verdad? Sí. Háblales, háblales. Les quiero pedir ayuda a todos ustedes. Sé que me están ayudando con su apoyo, pero les pido, por favor, nosotros necesitamos con Eduardo Ramírez para poder conseguir esos micrófonos. Y cualquier ayudita me va a servir. Y les agradezco muchísimo a esa gente que me ayudaron. Ah, Pelu, te quiero contar algo. Contame. Yo recibí la ayuda de Ayelena Alfonso. Sí. Ella fue la que me ayudó, ella es la que está ayudándome a cumplir mis sueños. Sí. Y se vienen sorpresas. ¿A mí qué? ¿Vas a hacer algo con Ayelena? Ese vamos a ver después. ¿Vas a recorrer el mundo? Porque mira que Ayelena va a estar en Ayelena este fin de semana. Sí. ¿Qué? Puede ser que se encuentren. Y algo así. Ah. Porque Ayelena compartió tu video. Sí. Yo vi que compartí a Ayelena. Hacéle un primer plano de Mía, por favor, les pido, porque yo quiero que vean esos dientes, la sonrisa, el lunarcito que tiene acá al lado del ojo como César. Y luego por medio de esa dentadura, Mía. Cierto. Sí. ¿Qué? 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 El domingo es su cumpleaños. ¿Cuánto cumplí? ¿13? 13. Bueno, feliz cumple ya para el domingo también. Un aplauso para Ayelena. Un aplauso para Ayelena. Para Mía, Isabela. Un aplauso, mi amor. Un aplauso. Qué dulce encantos tienen tus recuerdos, Mercedita, aromada, florecita, amor mío de una vez. Ya conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque heredí mi corazón. Como una queja errante en la campina va aflacando. Leco bajo de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.